Con un mal olor que se cuela a las viviendas y que en tiempos de calor se convierte insoportable, es como tienen que vivir día a día los vecinos de Santo Ángel, barrio ubicado en el municipio de Amozoc de Mota. Y es que una barranca ubicada en la calle 4 Sur ha sido invadida por aguas negras, dando como resultado un hedor que se filtra en los domicilios. La 3 Oriente se rompió el tubo y todo se viene hacia acá. Incluso dijimos que no metieran el drenaje de aquí, de la gazonera de acá atrás y están desamocando aquí. Y la excelencia, la higiene, más que nada tenemos, bueno, los que tenemos nietos e hijos chiquitos, sí estamos disgustos porque no nos hacen caso. La noche igual, de verdad, es un olor espantoso. Tenemos que cerrar las ventanas y aún así apesta mucho. A decir de los vecinos, su calvario inició desde mayo pasado, cuando una parte de la tubería del drenaje se rompió, provocando que el agua sucia desembocara en la barranca, la cual atraviesa numerosas colonias, entre labradores y la Gonzalo Bautista. Su preocupación es que esto sea un foco de infección y les ocasione daños a la salud. Sí, llega el olor hasta si va uno a comer los alimentos, cierra uno para comer. Y si yo tengo mi negocio y ahí salgo a vender, pues también llega el olor. Sí, nos afecta, nos hace daño porque en la garganta luego siente uno aquí algo de que todo el olor que está uno trascendiendo. Y pues eso, pues yo digo que a la larga, pues si nos puede, pues a lo mejor obtener alguna enfermedad u otra cosa. A decir de los expertos, esta situación puede representar un daño a quienes respiran el olor, pues los residuos, al evaporarse, pueden ingresar al organismo humano. Está documentado que una descarga, si lo ha abierto, muy cercana a las casas, pues tiene, ni siquiera saben si nada más trae aguas negras o también trae residuos de industrias, residuos de otro tipo y todo eso se vaporiza y todo eso, la gente que está muy cerca de una descarga lo respira. Entonces, obviamente que sí, y la responsabilidad directa ahí de de solucionar eso, aunque no esté en su polígono, es el Ayuntamiento de Amozo. Por esta razón, los colonos hacen un llamado para que las autoridades tomen cartas en el asunto y del mantenimiento a las tuberías de drenaje. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti 13.